En ese sentido, con la experiencia que tuvimos la semana pasada de cierre de vialidades, no queremos que se arriesgue la gente que viaja desde la sierra o aquí en la cabecera municipal al informe de gobierno. Estamos haciendo una aclaración a todos los invitados, marcándoles personalmente y diciéndoles que se cambia de sábado a domingo, cuando ya hay condiciones de medio ambiente mejores que las de viernes y sábado, que puede afectarnos considerablemente porque vamos a hacer nuestro evento en explanada de la presidencia. A las 2 de la tarde, en explanada de la presidencia municipal, como fue el año anterior, para el domingo hay un gran pronóstico del tiempo y que vamos a rendir el informe a todos los artiagüenses. El informe es una tradición del municipio donde toda la gente baja desde Mesa de las Tablas, con imágenes de Mario Hernández para RCG Informa, Carlos Hernández.